Sagafs. Fronteras 2. De Isaac Asimov. Audiolibro 6 de 7. El descubrimiento del Quark el Premio Nobel de Física de 1990 fue concedido a tres físicos, Jerome Friedman y Henry Kendall de Estados Unidos, y Richard Taylor de Canadá, por un trabajo realizado 20 años antes. Lo que sucedió fue lo siguiente. Desde 1930 se sabía que el núcleo del átomo estaba formado por protones y neutrones, referentes a un tipo de partícula subatómica llamada hadrón. El problema fue que los científicos siguieron encontrando más hadrones, hasta que se descubrieron más de 100, todos diferentes entre sí. Constituía este un fenómeno extraño y, en 1964, el físico estadounidense Murray Hedman elaboró una teoría según la cual todos los hadrones estaban formados por unas pocas partículas todavía más elementales a las que llamó quarks. Otros desarrollaron la misma teoría de manera independiente. Estos quarks se combinaban entre dos y tres, y cada combinación diferente originaba un hadrón diferente. Esta teoría sustituía el caos respecto a tal cantidad de hadrones por un tipo de orden mucho más sencillo y juicioso, así que Hedman recibió el Premio Nobel en 1969. El problema radicaba en que nadie era capaz de aislar quarks individuales o detectarlos. Muchos científicos creían que los quarks no eran más que instrumentos matemáticos para justificar los hadrones, pero que no tenían existencia real. De la misma manera que un billete de mil pesetas se puede cambiar por 10 monedas de 20 duros. Pero si rompemos el billete en 10 pedazos no equivaldrá a una moneda de 20 duros. ¿Cómo se puede descubrir cómo es realmente la estructura interna de un protón, el hadrón más común y familiar? Allá por 1911, el físico británico Ernest Rutherford se enfrentó con un problema similar al determinar la estructura interna del átomo. Dispuso una película de oro muy fina y la bombardeó con partículas alfa, grandemente energéticas, procedentes de materiales radiactivos. Estas partículas atravesaban la película de oro e impresionaban una película fotográfica colocada detrás. Puesto que casi todas las partículas alfa se registraban intactas, Rutherford decidió que el átomo era en su mayor parte un espacio vacío. No obstante, una de cada varios millones de las partículas alfa rebotaba y se desviaba en una nueva dirección. Esto quería decir que en alguna parte del átomo existía un elemento pesado. Además, puesto que eran tan pocas las partículas alfa afectadas, este elemento pesado del átomo debía de ser sumamente pequeño y difícil de detectar. En el transcurso de este experimento Rutherford dedujo que en el centro del átomo existía un núcleo atómico pesado cuyo tamaño era sólo la cien milésima, parte del propio átomo. Este núcleo estaba compuesto de partículas todavía menores, protones y neutrones, y eran estas partículas las que a su vez podían estar constituidas por quarks todavía menores. A medida que pasaban los años, los físicos desarrollaron una artillería atómica mucho más potente que las partículas alfa. Disponían de aparatos que podían acelerar las partículas subatómicas hasta casi la velocidad de la luz. Estas partículas aceleradas contenían una gran energía y cuando chocaban contra otras partículas, se descubrían muchos aspectos de los detalles de la colisión. La Universidad de Stanford cuenta con un gran acelerador lineal. Es un tubo vacío de unos 3 kilómetros de longitud. Los electrones se pueden acelerar cuando pasan a través de él. Los imanes que lo rodean empujan sin descanso a los electrones a lo largo del tubo cada vez más deprisa hasta que aparecen al otro extremo con una energía de 20 mil millones de electrovoltios, lo cual significa mucha energía. Friedman, Kendall y Taylor empezaron a trabajar con este acelerador lineal en 1967. Lanzaron los electrones energéticos contra hidrógeno líquido, cuyo núcleo atómico contiene solo un protón. De esta manera, el experimento forzaba a los electrones a chocar contra los protones. Los electrones tenían la suficiente energía para abrirse camino dentro y a través de los protones. Si los protones estaban hechos de materia de protones distribuida de manera uniforme por toda la partícula, los electrones no sufrirían mucha desviación. Pero si los protones estaban formados por quarks, entonces un electrón que alcanzara un quark podría ser desviado ligeramente, tal como en el experimento de Rutherford pero en una escala mucho más potente. En 1968, Friedman y sus colaboradores habían detectado el tipo de desviación que parecía indicar que había partículas dentro del protón. Durante años desarrollaron sus experimentos intentando determinar las características de las partículas. Otros científicos, sobre todo Richard Friedman, se unieron a estos esfuerzos. En 1974 estaba claro que las partículas interiores de los protones eran iguales a las partículas que Friedman había propuesto. Algunas de sus propiedades eran muy raras, como el hecho de que los quarks fueran las únicas partículas conocidas con carga eléctrica fraccionaria, algo que la mayoría de los científicos habría considerado imposible. Actualmente conocemos los quarks y sus propiedades. Sabemos cómo se combinan para formar a drones y, en resumen, conocemos el universo mucho mejor que antes. Glóbulos de quarks la materia corriente no es muy densa. El agua, por ejemplo, tiene una densidad de un gramo por centímetro cúbico. Esto se debe a que los electrones mantienen a la parte verdaderamente densa del átomo, el protón del núcleo, separada de los demás protones. Algunos elementos contienen núcleos formados por varios protones y electrones enlazados. Los electrones mantienen aislados estos núcleos, pero aún así, la materia es mucho más densa que el agua. El metal osmio tiene una densidad de 22 gramos por centímetro cúbico, por ejemplo. La materia del núcleo de una estrella como el Sol está sometida a tanta temperatura y presión que los átomos se rompen y los núcleos se mueven libremente, acercándose unos a otros mucho más de lo que pueden hacerlo en la materia corriente. Esta materia es mucho más densa que cualquier otra en la Tierra y se conoce como materia degenerada. Cuando una estrella explota, parte de ella puede colapsarse en una bola de materia degenerada y se convierte en una enana blanca. En ese caso, su tamaño, por lo general, es menor que el de la Tierra, pero contiene tanta masa como el Sol. Imagínese lo densa que debe de ser toda esta masa comprimida en el espacio que ocupa un planeta pequeño. Con todo, esto no es lo esencial. Incluso en una enana blanca los electrones mantienen separados los núcleos en cierto grado. Sin embargo, si la enana blanca es lo bastante grande y tiene la masa suficiente, los núcleos se colapsan hasta el punto de que los electrones no los pueden retener. Los protones se convierten en neutrones. Los neutrones no tienen carga eléctrica y no se repelen entre sí. Por tanto, todos los neutrones se agrupan hasta que se tocan y el resultado es una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones tiene la densidad de un neutrón, que asciende a 15 billones de kilogramos por centímetro cúbico. Una estrella de neutrones puede comprimir la masa de un Sol en un pequeño globo de unos 14 kilómetros de ancho. Estas estrellas de neutrones fueron descubiertas en 1969. Pero los neutrones no son partículas sencillas. Cada uno está compuesto por tres quarks y existe la posibilidad de que, a medida que los neutrones se comprimen cada vez más, se descompongan en los quarks integrantes que, a su vez, se pueden comprimir todavía más y producir una estrella todavía más densa. Esta estrella de quarks sería el material más denso posible de materia. Incluso los quarks se pueden descomponer y, cuando sucede, la estrella se limita a reducirse hasta la nada aunque mantiene su masa. Se transforma en un agujero negro. Podemos detectar las estrellas de neutrones porque emiten ráfagas minúsculas de radioondas mientras rotan a gran velocidad. Hay algunas estrellas de neutrones que giran a tanta velocidad que emiten ráfagas con una frecuencia de milésimas de segundo. A semejante velocidad de giro, incluso una estrella de neutrones con toda su densidad apenas puede mantenerse íntegra. Los físicos noruegos de Obergard y Osgard creen que si pueden encontrar una estrella de neutrones que gire a menos de 0,5 milésimas de segundo, no sería una estrella de neutrones sino una estrella de quarks. Brian Cusker, de la Universidad de Sydney en Australia cree que si las estrellas de quarks existiesen, auténticamente estos serían estables. En realidad, nadie ha detectado un quark en la Tierra y algunos científicos piensan que es imposible hacerlo. Por otro lado, puede que una vez que una estrella de quarks se forme se desprenda en fracciones a medida que gira. El resultado sería glóbulos de quarks, cada uno formado por cientos de ellos. Tales glóbulos de quarks pueden vagar por el universo en gran cantidad y algunos pueden caer ocasionalmente en la Tierra. Una vez que un globo choca contra la atmósfera terrestre se puede descomponer en tripletes, formando cada uno de ellos un neutrón o un protón. Por otro lado puede que algún quark aislado quedara libre y pasaría a integrar los rayos cósmicos. Los quarks individuales contendrían cargas eléctricas fraccionarias, algo que no contiene ninguna otra partícula, y se detectarían gracias a ello. En varias ocasiones se ha informado sobre partículas con cargas eléctricas fraccionarias, pero ninguna de ellas ha tenido confirmación. Así que la caza de quarks continúa. Pero si nunca hemos detectado un quark, ¿cómo sabemos que existen efectivamente? La respuesta es que hay tantos aspectos de la física nuclear que se explican con la existencia de los quarks y en sus reacciones entre sí de determinada forma que es casi imposible negar su existencia. Sin embargo, independientemente de la sensatez de esta idea, a los físicos les gustaría detectar uno. Los átomos de uno en uno ahora podemos hacer juegos con átomos aislados, cogerlos de uno en uno y hacer que dibujen letras. Hace poco, dos científicos de IBM, Donald M. Eichler y Herakka Schweizer, consiguieron átomos sueltos que deletreaban IBM. Nuestros conocimientos sobre los átomos son bastante recientes. Algunos filósofos griegos de la antigüedad aventuraron que toda la materia estaba formada por átomos minúsculos, pero no tenían ninguna prueba. Solo en 1830, el químico británico John Dalton afirmó que si la materia estuviese compuesta de átomos explicaría el modo en que los elementos forman compuestos. A esta idea se le llamó la teoría atómica moderna y, durante todo el siglo XIX, los químicos utilizaron los átomos para explicar todo lo que sucedía en los tubos de ensayo. No obstante, los átomos, si existían, eran tan pequeños como para resultar invisibles. Incluso los mejores microscopios de la época no podían mostrarlos, porque las ondas luminosas, por muy cortas que fueran, eran lo bastante largas como para pasar por alto los átomos y ocultarlos. Así que algunos químicos insistían en que, aunque el del átomo era un concepto útil, no tenían por qué existir realmente. Sin embargo, en 1905, Albert Einstein desarrolló una ecuación para mostrar el modo en que los átomos, si existían, bombardearían a partículas diminutas en solución y las harían moverse al azar. En 1913, un científico francés, Jim B. Perrin, utilizó la ecuación para calcular lo grande que tenían que ser los átomos para producir el movimiento que se observaba. Resultó que medían aproximadamente 1,6 x 10, 10 centímetros de ancho. El hecho de que las pequeñas partículas en solución se movieran exactamente como si los átomos chocaran contra ellas, por fin convenció al mundo de que los átomos existían de verdad. En 1895 se descubrieron los rayos X. Eran una especie de ondas luminosas pero mucho más cortas. Lo bastante cortas como para detectar átomos, pero demasiado potentes para lograrlo. Atravesaban la materia en vez de ser reflejadas como la luz. Además, no se podían concentrar en un punto con facilidad. Los electrones se descubrieron en 1896 y, en 1923, un científico estadounidense, Arthur H. Compton, demostró que se componían de ondas de tamaño semejante al de las de rayos X. Pero los electrones se podían concentrar y, además, la materia los reflejaba. Por consiguiente, se pudieron construir microscopios electrónicos, mucho más potentes que los microscopios ópticos normales. El primer microscopio rudimentario de este tipo fue diseñado en 1932 por el ingeniero alemán Ernst Ruska, y recibió por ello el premio Nobel en 1986, 54 años después. Con el paso de los años, los microscopios electrónicos se perfeccionaron y fueron cada vez más potentes. El último se perfeccionó en 1985, cuando dos científicos de IBM, Herb Winning y Heinrich Rohrer, inventaron el microscopio de barrido por efecto en túnel. También recibieron por ello el premio Nobel de 1986. Este nuevo microscopio utiliza una aguja de tungsteno que se sitúa casi en contacto con la superficie a estudiar. Una corriente eléctrica minúscula dispara electrones a través de la aguja que rebotan en la superficie y muestran la posición de los átomos que la componen. Se observa cada átomo como una minúscula esfera sin ningún rasgo distintivo. Existe una pequeñísima atracción entre la superficie y la aguja de tungsteno, separada sólo por la distancia de unos pocos átomos. Si se manipula la aguja con cuidado, puede arrancar un átomo determinado de la superficie. Su funcionamiento resulta más fiel con átomos de xenón, que son suficientemente grandes y no están ensamblados con demasiada fuerza. Los átomos de xenón se pulverizan sobre una superficie de níquel. En condiciones normales no permanecerían en dicha superficie, pero si esta y los átomos de xenón se enfrían casi hasta el cero absoluto, el xenón tiene tan poca energía que permanece sobre la superficie de níquel. La aguja de tungsteno los va arrancando uno por uno y los desplaza a un lugar diferente de la superficie y después se retira. El átomo de xenón permanece en la nueva posición. Se traslada otro átomo de xenón y después otro, y cada uno de ellos se coloca en un nuevo lugar y, finalmente, 35 átomos forman con toda claridad las letras IBM. ¿Es un magnífico ejemplo de técnica científica de alta precisión, pero sirve para algo? En este momento, no. Sin embargo, en el futuro puede que sea posible manipular átomos aislados para que formen sustancias compuestas de combinaciones específicas de átomos, moléculas, sustancias que no se pueden formar por métodos químicos ordinarios. Además, es probable que los microchips de nuestros ordenadores modernos y de otros equipos electrónicos se compongan algún día de átomos aislados estratégicamente situados. Se conseguirían de esta manera microchips más micro que nunca. Dispondríamos de pequeños ordenadores que trabajarían mucho más en menos tiempo y que incluso podrían ser elaborados para rivalizar con el cerebro humano en complejidad. Algún día. Cómo medir electrones para comprobar las reglas fundamentales que gobiernan el funcionamiento del universo, los científicos tienen que medir propiedades muy sutiles y hacerlo con la mayor precisión posible. Los físicos dedican mucho tiempo a elaborar los métodos de medición y, en los últimos años, han establecido otros nuevos mucho más exactos que los anteriores. Como ejemplo, consideremos el electrón. Es la partícula subatómica, partícula mucho menor que el átomo, más conocida de todas. Los electrones forman parte de todos los átomos y se pueden separar de ellos con facilidad. Por ejemplo, la corriente eléctrica es el resultado de un flujo de electrones, y por eso a la partícula se le llama electrón. Según una teoría desarrollada ya en 1930, debía haber otra partícula exactamente igual que el electrón, pero de carga eléctrica opuesta. El electrón contiene carga negativa y la nueva partícula debe contener una carga positiva exactamente igual. La nueva partícula fue descubierta en 1932 y se la llamó positrón debido a su carga eléctrica positiva. La teoría, que es fundamental, exige que la magnitud de la carga del electrón y el positrón sea exactamente igual, lo cual no quiere decir casi igual. Las medidas sencillas indican que la magnitud de la carga de las dos partículas es casi igual, pero casi no es suficiente. Si existiese la más mínima variación, habría que explicarlo modificando la teoría y esto podría darnos una imagen del universo todavía más exacta que la actual. Por tanto, los científicos tienen que medir la carga en ambos y hacerlo de la manera más precisa posible para descubrir una mínima diferencia. El método usual consiste en desintegrar partículas enlazadas y provocarles cambios de naturaleza. De la índole a dos cambios se pueden deducir las propiedades. Pero este método es muy rudimentario, por lo que los científicos buscan un método menos agresivo. Como comparación, los médicos podrían buscar los tumores mediante cirugía exploratoria, pero utilizan rayos X y resonancia magnética, ya que ambos proporcionan información sin necesidad del bisturi. Los científicos han descubierto, por ejemplo, cómo atrapar un electrón o un positrón aislados en condiciones que permiten mantenerlos inmóviles durante horas o días. Una partícula casi inmóvil se puede estudiar con mucha precisión. Está girando, lo que quiere decir que está desplazando su carga en un círculo minúsculo, y esto produce un efecto magnético mensurable. Un electrón y un positrón deberían producir exactamente el mismo efecto magnético. En 1989, Hans G. DeMail, de la Universidad de Washington en Seattle, publicó las medidas de partículas atrapadas para demostrar que el efecto magnético era el mismo con una precisión de hasta en partes por billón. Esto no quiere decir completamente exacto, la precisión perfecta nunca se puede obtener, pero se acerca más a la exactitud que cualquier otra medida anterior. ¿A qué equivale la precisión de partes por billón? Si tenemos dos piedras enormes, una de las cuales pesa exactamente 20 toneladas y la otra pesa 20 toneladas y 30 microgramos, tendremos una precisión de unas pocas partes por billón. Hay algo más. Un electrón es una partícula fundamental. O sea, no está formada por partículas más sencillas y no se puede descomponer en partículas más sencillas. Si esto fuera así, el electrón debería comportarse como si tuviese un diámetro cero. Un diámetro cero no se puede medir, pero los ensayos pueden demostrar que el diámetro debe ser menor de una determinada cantidad. Hasta el momento, las pruebas más precisas han demostrado que los electrones no pueden medir más de una billonesima parte de un átomo. Se necesitarían por lo menos uno billón de electrones, colocados uno al lado de otro, para ocupar el mismo espacio que un átomo corriente. Haciendo pruebas con electrones prácticamente inmóviles, los científicos han demostrado que el diámetro del electrón no puede ser mayor que una milésima de esta medida. En otras palabras, se necesitarían por lo menos mil billones de electrones, uno al lado de otro, para ocupar el mismo espacio que un átomo. Esto sigue sin suponer diámetro cero, por supuesto, pero es lo más cerca de cero que se ha conseguido y refuerza el apoyo de las teorías de los físicos sobre las partículas subatómicas. Por lo general, los últimos ensayos de alta precisión han apoyado las teorías con las que han estado trabajando los científicos, y podríamos suponer que ahora se van a sacudir el polvo de las manos y decir, bueno, ya es bastante exacto, para dedicarse a otras investigaciones. Pero esto no pueden hacerlo jamás. Cada medida precisa nos acerca a un horizonte más amplio que hay que afanarse por alcanzar. Después de todo, unas medidas todavía más rigurosas pueden revelar alguna discrepancia mínima, que hasta ahora no se había sospechado, que proporcione una comprensión del universo más profunda y satisfactoria. En ese sentido, la ciencia nunca puede dar por acabado su trabajo y los científicos sólo pueden estar agradecidos por ello. Nadie quiere que se termine la búsqueda del conocimiento. Einstein acierta una vez más. Gerald Gabrielsen y un equipo de la Universidad de Harvard confirmaron de nuevo recientemente la teoría general de la relatividad de Einstein. Esta teoría fue presentada por primera vez en 1916 y fue una asombrosa hazaña de imaginación, ya que no había prácticamente ninguna prueba a su favor. Sencillamente a Einstein le pareció que era la manera en que el universo debía funcionar. Cuando en 1919 se hizo un experimento observando la posición de las estrellas cercanas al Sol durante un eclipse total, se comprobaron determinados desplazamientos debido a que la gravitación del Sol atraía y curvaba el haz de luz. Estos desplazamientos estaban de acuerdo con la suposición de Einstein. A Einstein le preguntaron. ¿Cómo se habría sentido si los desplazamientos no lo hubiesen confirmado? Y respondió. Me habría dado mucha pena nuestro señor, ya que la teoría es cierta. Una de sus bases fundamentales es la idea de que todos los objetos, independientemente de su masa, caen a la misma velocidad, si se prescinde de algo como la resistencia del aire. Así, una bala de cañón y una pluma caen a la misma velocidad en el vacío. A esto se le conoce como el principio de equivalencia. Esta idea fue demostrada por primera vez de una manera tosca por Galileo hace cuatro siglos y desde entonces se ha verificado mediante experimentos cada vez más precisos. Solo hay un aspecto en el que el principio de equivalencia resulta, por el momento, completo, incompleto. Toda partícula de materia posee una antipartícula. La antipartícula del electrón es el positrón, la del protón el antiprotón, etc. Estas antipartículas constituyen la antimateria. La cuestión es. ¿Cae la antimateria de la misma manera que la materia o responde a la gravedad de manera diferente? Después de que se descubriera la antimateria, Einstein afirmó que si la teoría general de la relatividad era cierta, la antimateria tenía que caer igual que la materia. No obstante, esta no era más que otra de las intuiciones de Einstein, ya que no se contaba con prueba alguna ni era fácil conseguirla. La gravitación es, con mucho, la más débil de todas las fuerzas conocidas. Nos damos cuenta de su existencia porque estamos familiarizados con ella en lo que respecta a los enormes cuerpos celestes. En un cuerpo como la Tierra, las diminutas fuerzas gravitatorias de cada partícula se suman hasta que todas unidas se convierten en una fuerza enorme. Pero si nos estuviésemos refiriendo a partículas aisladas o a grupos muy pequeños de ellas, la gravitación sería tan débil que no se podría medir, y la gente que trabaja con tales partículas ignora el efecto gravitatorio. Puesto que sólo conseguimos antimateria en forma de partículas aisladas o en pequeños grupos, no podemos medir directamente el efecto de la gravedad en ellas. Los científicos están obligados a realizar experimentos indirectos. Por ejemplo, si se puede demostrar que los protones y los antiprotones contienen exactamente la misma masa, entonces tienen que ser atraídos por la gravedad de la misma piedra. ¿Cómo se explica si tienen las mismas masas, no aproximada, sino exactamente? Aquí se abre en paso Gerald Gabrielse y su equipo. Hicieron girar a gran velocidad protones y antiprotones mediante campos magnéticos y midieron el número de giros que daban en un segundo. El número de giros depende de la masa y resultó que las masas de los dos tipos de partículas eran iguales con una precisión de 0,04 partes por millón. De esto se podía deducir que Einstein tenía razón de nuevo y que la antimateria reaccionaba frente a la gravedad exactamente igual que la materia. Anótese otro tanto a las intuiciones de Einstein. Eric G. Adelberger y su equipo de la Universidad de Washington, en Seattle, realizaron otro tipo de experimentos. Estaban interesados en establecer medidas que indicaran la presencia o ausencia de una quinta fuerza, semejante a la gravitación pero más débil. No apareció ninguna quinta fuerza. Sin embargo, al realizar los experimentos decidieron que si la antimateria caía de manera diferente a la materia, se producirían determinados efectos que se podrían detectar en su experimento. No se detectaron dichos efectos y, a pesar de que Adelberger trabajaba solo con materia y no con antimateria, llegó a la conclusión de que el principio de equivalencia era válido para la antimateria. ¿Están satisfechos ahora los científicos con el asunto de la equivalencia y con el de la caída de la antimateria? No mucho. Los experimentos son indirectos. Los experimentos directos implican una respuesta al magnetismo o a la búsqueda de la quinta fuerza. A los científicos les gustaría observar efectivamente las partículas de antimateria en su caída, respondiendo a la gravedad. Entonces estarían seguros. Y, sin embargo, Einstein, a lo largo de 80 años, no ha podido ser rebatido y no creo que lo sea nunca a este respecto. El principio de exclusión una de las glorias del esfuerzo científico es que cualquier creencia científica, por muy firme que esté establecida, se comprueba constantemente para constatar que su validez es universal. Esto es lo que ha hecho recientemente un grupo de científicos dirigidos por Denkekez, en Yugoslavia, en relación con el llamado principio de exclusión, y el principio a sobrevivido. La historia empezó en 1913, cuando el físico Dan Niels Bohr aplicó la recién descubierta teoría cuántica al átomo. Demostró que dentro de cada átomo había electrones que sólo podían adoptar determinadas órbitas y no otras. Esto suponía una buena justificación para algunas de las formas en que los átomos absorbían y emitían energía. Bohr obtuvo por ello el premio Nobel de 1922, pero su teoría estaba poco madura y, a medida que pasaban los años, se amplió y perfeccionó para justificar puntos todavía más delicados del modo en que los átomos absorben y emiten energía. Por fin en 1925, el físico austríaco Wolfgang Pauli afirmó que en una misma órbita no podía haber más de dos electrones y que estos electrones sólo podían coexistir si giraban en sentidos opuestos. De esta manera, los electrones eran excluidos por completo de las órbitas que contenían un par de electrones de giro contrario. A la regla de Pauli se le llamó por lo tanto el principio de exclusión. Este principio resultó ser extraordinariamente útil. Explicaba las propiedades de los distintos átomos en lo que se refería a la química y a sus relaciones energéticas. También explicaba con toda perfección la tabla periódica de los elementos, algo que los químicos valoran considerablemente. A medida que pasaba el tiempo, la teoría cuántica se perfeccionaba y dejó de ser posible pensar en las órbitas de los electrones como pensamos en las órbitas de los planetas alrededor del Sol. En vez de eso, la naturaleza del electrón se convirtió en una mezcla vaga de ondas que sólo se podían describir mediante relaciones matemáticas. No obstante, el principio de exclusión de Pauli siguió siendo válido no sólo para los electrones sino también para los protones y para todas las otras partículas clasificadas como fermiones. Por supuesto que tenía que servir, porque si no los átomos no tendrían las propiedades que sabemos que tienen. El universo no sería ese universo familiar que experimentamos y, lo que es más importante de todo, no podríamos existir y no nos preocuparía que existiera tal principio de exclusión o no. Con todo, los científicos no podían entender por qué el principio de exclusión tenía que existir. Incluso aunque existiera y apoyara la teoría del universo, no podría haber un caso, alguna vez, en el que un electrón o cualquier otra partícula sujeta al principio pudiera abrirse camino hasta una órbita en la que no debería estar. Podría suceder esto tan ocasionalmente que los científicos, al no ocuparse de ello, nunca se dieran cuenta. Por esa razón, los científicos tratan de calcular lo que podría suceder si se viola el principio de exclusión. Ciertos acontecimientos podrían suceder de vez en cuando en algún modo excluyente, emitiendo radiación que no se debería emitir. Por tanto diseñan experimentos muy precisos en los que un poco de radiación muy poco frecuente pueda ser detectada en condiciones que indicaran una violación del principio de exclusión. Por ejemplo, un electrón fuera de un núcleo atómico podría, en ocasiones muy excepcionales, penetrar el núcleo y combinarse allí con un protón para producir un neutrón. El principio de exclusión lo rechaza, pero si sucede, se origina un rayo gamma que no debería existir. Keketh y su grupo utilizaron el detector de centelleo líquido bajo el Mont Blanc en los Alpes. Allí disponían de 90 toneladas de hidrógeno líquido con las que se estudiaron durante 6 años los acontecimientos nucleares que podrían suceder. No apareció ninguna prueba de que surgieran haces de radiación extraños procedentes de violaciones del principio de exclusión. La decisión final fue que si los acontecimientos nucleares se producían al azar, solo uno de cada 1034 violaría el principio de exclusión. Esto supone un episodio de cada 10.000 billones de trillones. Hay que confesar que es un límite muy alto. Lo que Keketh y su grupo están queriendo decirles que no hay una probabilidad mayor que esta de que se produzcan violaciones. La probabilidad real de violación podría ser mucho menor, e incluso podría ser nula, así que el principio de exclusión sigue estando a salvo. No obstante, los científicos seguirán buscando violaciones. Después de todo, Keketh y su grupo han estado tratando con condiciones terrestres. Podría ser que, en condiciones más extremas, el principio de exclusión se violara con más facilidad. Por ejemplo, el Sol produce partículas llamadas neutrinos, pero muchas menos de las que los científicos esperaban. No saben por qué, pero algunos han sugerido que en las condiciones extremas del núcleo solar, puede que el principio de exclusión no sea muy válido y que pudiera llevar a una escasez de neutrinos. En mi opinión, esto es muy poco probable, pero es algo que sin duda habrá que comprobar, si a alguien se le ocurre el modo de hacerlo. Elementos superpesados los átomos se denominan según el número de partículas contenidas en su núcleo. Así el hidrógeno, con un único protón en el núcleo, es hidrógeno 1. Por otro lado, el uranio, el átomo más complejo en la Tierra, contiene 92 protones y 146 neutrones, así que es uranio 238. En el último medio siglo, los científicos han producido, de manera artificial, átomos más complejos que los de uranio. Si bien, en general, cuanto más complejo es el átomo más radiactivo es y más corto tiene su período de vida. El átomo más complejo que se ha logrado crear es el elemento 109, contiene 109 protones y 266 neutrones y todavía no ha adoptado nombre. Después de formarse, aguanta sólo unas pocas milésimas de segundo antes de desintegrarse. En consecuencia, cada vez es más difícil estudiar estos elementos artificiales y los científicos decidieron que no merecía la pena fantasear con elementos que sobrepasaran los 109 durante un tiempo. Sin embargo, entre 1966 y 1972, un físico soviético, Vilen Estrutinsky, desarrolló teorías sobre la estructura nuclear que hacían pensar que podían existir y se podían estudiar átomos mayores de 109. De hecho, el elemento 114 parecía tan estable que podría durar millones de años. Naturalmente, los científicos empezaron a buscar el elemento 114 de inmediato. Pensaban que se podía haber formado por procesos naturales y que algún lugar de la Tierra podría contener pequeñas bolsas. No ha habido tanta suerte. No se han encontrado. Entonces, también se podría formar de manera artificial como ha ocurrido con los otros elementos pesados. A los elementos mayores de 109 a menudo se les llama los superpesados. Para ello es necesario formar un elemento con 114 protones y 184 neutrones. Sería el elemento 298 y, según la teoría, relativamente estable. Un modo de producir un elemento artificial es bombardear con neutrones a otro que ya existe. Un neutrón puede, en ocasiones muy contadas, penetrar un núcleo y unirse a su contenido para formar otro más complejo. Los elementos mayores de 100 se han formado así. Sin embargo, cuanto más complejo es el átomo, más difícil es insertar un neutrón en el núcleo. En consecuencia, estos átomos se bombardean con partículas más pesadas tales como los núcleos de varios átomos pequeños. Además, estos núcleos deben ser energéticos para abrirse camino en el núcleo pesado, así que se les acelera mediante varios desintegradores de átomos. Así, el elemento 109 se formó al ser bombardeado con núcleos de oxígeno, cromo y hierro. Además, se tenían que formar los átomos de uno en uno. ¿Cómo formar el elemento 114? Los físicos han presentado varias teorías sobre su requerimiento. Las probabilidades de que un núcleo penetre en otro mucho más pesado para formar el elemento 114 parecen muy escasas. Se calcula que menos de un acontecimiento de cada mil millones resultaría en un átomo de 114. Las reacciones restantes producen una reacción de fisión que destruye los átomos. Es probable que no se puedan producir más de tres átomos al día de esta manera. Se ha informado de más de 25 intentos para sintetizar el elemento 114. Han fallado todos. El número de átomos 114 producido puede ser de tres en un billón de reacciones y estos no son suficientes para que los detecten ni siquiera nuestros mejores instrumentos. Además, incluso si se aislara el elemento 114, subsistiría el problema de comprobar que fuera efectivamente el elemento 114. Los superpesados más ligeros, digamos hasta el elemento 100, se pueden identificar químicamente, pero a partir de ahí las vidas atómicas son demasiado cortas para que las reacciones químicas sean útiles. Los científicos han estudiado reacciones radiactivas para diferenciar un superpesado de otro. Mientras los elementos se desintegren para formar partículas alfa son relativamente fáciles de identificar, pero el elemento 114 se rompe por fisión espontánea y no hay maneras fáciles de determinarlo. No obstante, los científicos no abandonan. Muchos de ellos están convencidos de que existen los superpesados y de que se pueden localizar y estudiar. ¿Importa mucho? Supongamos que el elemento 114 existe y que es descubierto e identificado. ¿Para qué podría servirnos en general? Puesto que a los científicos no les preocupa gastar en ello tiempo y dinero, ¿qué es lo que están buscando? En realidad, sostienen grandes ideas para la estructura del núcleo atómico. Algunos núcleos son esféricos, otros ovales y la forma dicta su comportamiento, cuando aparece el elemento 114. De su comportamiento los científicos pueden deducir su forma, cosa que los obliga probablemente a un cambio total en sus ideas sobre la forma del núcleo y su comportamiento, sobre todo si el superpesado es bastante estable. ¿El interés de los científicos descarta las preguntas del tipo es útil? Su pregunta es ¿cómo es el núcleo? Para obtener esta respuesta están dispuestos a invertir dinero, tiempo y esfuerzo. Lo más frío posible un equipo de científicos franceses, bajo la dirección de Alain Aspect, estableció un nuevo récord de frialdad en la primavera de 1990. Enfriaron algunos átomos del elemento cesio hasta una temperatura de 2,5 microkelvins. ¿Qué es un microkelvin? Esta pregunta nos conduce hasta el físico británico William Thompson que, más tarde, se convirtió en el varón Kelvin. Sostenía que la temperatura representaba la energía contenida por una cantidad de materia y que, cuando la energía se redujera a cero, la materia se enfriaría lo máximo posible. No podría haber nada más frío porque no se podría tener nada menor que energía cero. A esta temperatura lo más fría posible se la conoce como cero absoluto y se establece a 273,15 grados Celsius bajo cero o a 459,67 grados Fahrenheit bajo cero. A los científicos a menudo les parece conveniente medir temperaturas como tantos grados Celsius sobre el cero absoluto. Por ejemplo, el hielo se funde a cero grados Celsius, grados. Podemos así decir que se funde a 273,15 grados absolutos, 273,15 a. No obstante, los sistemas Celsius y Fahrenheit para medir temperaturas reciben ambos el nombre de los científicos que los crearon, así que se pensó que el nuevo sistema también debería de llevar el nombre del propio. Por esa razón, los científicos dicen que el hielo funde a 273,15 grados Kelvin, 273,15 K. La millonésima parte de un grado Kelvin es un micro Kelvin. Durante muchos años, los científicos han tratado de eliminar la energía de la materia para obligar a su temperatura a que cada vez sea menor. En 1823, por ejemplo, el químico británico Michael Faraday licuó gas cloro a una temperatura de 238,7 K. Los científicos siguieron extrayendo energía de la materia, por lo general licuando gases y después dejando que parte de él se evaporara. Esto eliminaba energía y restaba temperatura de la fracción sin evaporar. En 1877, se licuó oxígeno a sólo 90,17 K. Poco después se licuó monóxido de carbono a 81,70 K y nitrógeno a 77,35 K. En 1895, el científico británico James Desar licuó hidrógeno a 20,38 K. Estos gases se estaban enfriando poco a poco, pero seguía existiendo un gas que desafiaba a la licuefacción, el helio. Hasta 1908, el físico holandés Eike Kamerlingones no logró licuar el helio a la temperatura glacial de 4,21 K. Al hacer que el helio se licuara, logró alcanzar una temperatura de 0,83 K, así que los científicos se habían acercado menos de un grado del cero absoluto. Al estudiar el comportamiento de la materia a la temperatura del helio líquido, Kamerlingones descubrió la superconductividad, la capacidad de algunos materiales de conducir la electricidad sin pérdidas. Sin embargo, el sistema de evaporar líquidos fríos no produce temperaturas menores que medio grado por encima del cero absoluto. Puesto que un microkelvin es una millonésima de un grado, medio grado son 500.000 microkelvins. En los años 20 se descubrió que si determinados compuestos se sometían a un campo magnético, todos los átomos se alineaban. Si los compuestos se enfriaban lo máximo posible y se eliminaba el campo magnético, los átomos se desordenaban, lo cual consumía energía y reducía la temperatura. Al usar esta técnica, los científicos consiguieron reducir la temperatura hasta 30.000 microkelvins en 1933. Hay dos tipos de helio. Helio 3 y helio 4. En los años 60 se desarrollaron métodos para utilizar mezclas de los dos para hacer que las temperaturas descendieran todavía más. En 1965, se logró una temperatura de sólo 20 microkelvins. ¿Cómo podían los científicos mejorarlo? En los años 80 se desarrolló una nueva técnica utilizando láser. Un pequeño grupo de átomos se somete a seis haces intensos de láser. Por arriba, por abajo, de frente, por detrás, a izquierda y a derecha. Los átomos se encuentran con que no se pueden mover en ninguna dirección. Siempre está presente la presión del haz de láser que se opone al movimiento. Esto quiere decir que a los átomos no les queda más remedio que quedarse inmóviles, o casi inmóviles. Cuanto más cerca de la inmovilidad están, menos energía tienen y más baja es su temperatura. De esta manera se obtuvo una temperatura de sólo 2,5 microkelvins, 0,25 cien milésimas grado por encima del cero absoluto. ¿Pueden los científicos alcanzar el cero absoluto real? No. Una de las leyes básicas de la termodinámica dice que no pueden. No importa cuánta energía se extraiga de la materia, siempre queda algo. En este caso los átomos, a los que se mantiene casi inmóviles mediante los rayos láser, no se pueden mantener totalmente inmóviles porque absorben cantidades mínimas de energía del láser y la vuelven a emitir. La emisión provoca en ellos un ligero retroceso que representa energía. No obstante, los científicos, incluso si no pueden alcanzar el cero absoluto, pueden acercarse cada vez más. Algunos intentan alcanzar una temperatura equivalente a un pico kelvin, una millonésima de microkelvin o una millonésima de grado por encima del cero absoluto. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Bien, nunca podemos decir qué nuevo fenómeno se descubrirá. Además, los científicos, como los jugadores de béisbol, disfrutan estableciendo récords. No hay oro. Los últimos análisis de oro en el agua de mal realizados por Kelly Kenison Faulkner y John Edmond, geólogos del MIT, demuestran que la cantidad presente es una milésima parte de la que se había pensado con anterioridad. Es una pena, pero tampoco es una tragedia, y me explicaré. Los ríos de la Tierra fluyen a través de la superficie terrestre y alcanzan el océano, arrastrando con ellos materia disuelta de todas clases. La mayor parte de los materiales sólidos terrestres se disuelven muy poco, pero a pesar de ello pequeñas trazas se abren camino hasta el océano y permanecen allí. No permanecen allí siempre obligatoriamente, ya que las zonas poco profundas del océano en ocasiones se secan, dejando detrás de sí lo que llamamos minas de sal, vestigios de los distintos materiales disueltos en el océano además de la sal como principal componente. Incluso admitiendo este secado y la eliminación ocasionales, el agua marina contiene una pequeña parte de todos los elementos conocidos, incluido el oro. Durante miles de años, los seres humanos han buscado oro por todo el mundo, y los hallazgos sensacionales de oro han provocado una prosperidad repentina de escasa duración en California en la década de 1850, en el Clondique en la década de 1890 y en otros lugares. ¿Pero qué pasa con el oro del océano? ¿No es la mayor mina del mundo? Eso pensaba la gente antiguamente y la mina del océano incluso provocó la aparición de sueños de riqueza. Después de la primera guerra mundial, cuando se exigió a Alemania pagar una enorme indemnización, que, en realidad, nunca pagó, el químico Fritz Haber, ganador del premio Nobel, pensó en un método para extraer oro del océano y utilizarlo para pagar la deuda de Alemania. Lo intentó, pero no funcionó. Resultó que había menos oro en el océano de lo que Haber había calculado, y ahora se piensa que todavía hay mucho menos. Kenison Faulkner y Edmond, para conseguir análisis muy precisos, comprobaron las muestras a través de un material llamado resinas de intercambio iónico. Estas resinas contienen determinados átomos con carga eléctrica, iones, que están unidos con poca firmeza a la resina y que se pueden separar de ella. Estos iones son reemplazados por otros presentes en el agua marina. De esta manera, todos los átomos de oro de la muestra de agua de mar son extraídos y después se pueden liberar de la resina. La resina de intercambio iónico absorbe una mezcla desordenada de iones, por supuesto. Esta mezcla se reconoce por el vacío de un espectrómetro de masas, que aprovecha las cargas eléctricas de los iones para exponerlos a un campo magnético que los hace desplazarse en trayectorias curvas. La curva es diferente para cada tipo de ion y, de esta forma, los iones de oro terminan todos en un punto determinado, separados del resto, de manera que su cantidad es mensurable. Resultó un gramo de oro por cada 100 millones de toneladas de agua de mar, con independencia de que el agua procediera del océano Atlántico o del Pacífico. El mar Mediterráneo es algo diferente. Está conectado con el Atlántico sólo a través del Estrecho de Gibraltar, que no es muy ancho, así que sus aguas no se mezclan con las del océano. Además, es un mar templado, por lo que se evapora mucha agua, lo que aumenta el contenido en sólidos del agua restante. Hay tres veces más oro en una cantidad determinada de agua del Mediterráneo que en la equivalente del océano. A lo mejor otras extensiones de agua rodeadas de tierra son algo más ricas en oro, pero la cantidad nunca es elevada en ningún sitio, ni siquiera parecida a lo que se pensaba. Por supuesto, debemos recordar que el océano es enorme. La cantidad total de agua de mar que hay en el planeta pesa alrededor de 1,4 trillones de toneladas. Incluso aunque no haya más que un gramo por cada mil millones de toneladas, resulta que hay 1.500 toneladas de oro en el océano que al precio actual valdrían unos 1.725 billones de dólares. Hubo una época en que una suma así nos habría hecho hablar de riquezas incalculables, pero, por desgracia, la riqueza ya no es incalculable. La deuda nacional de Estados Unidos es superior a los 4 billones de dólares y, a este paso, no pasarán muchos años antes de que el dinero que debe este país a sus propios ciudadanos y al resto del mundo sea igual al doble del valor de todo el oro de los océanos. Una de las razones por las que el oro tiene el valor que tiene es porque es algo poco abundante. Si las 1.500 toneladas de oro de los océanos se materializaran en los distintos bancos y cámaras acorazadas del mundo, su precio por gramo caería estrepitosamente y se podría pagar una parte mucho menor de lo que suponemos de la deuda nacional. Por último, lo que cuenta no es la cantidad total que hay en el océano sino lo repartida que está, y lo está mucho. No hay ninguna técnica conocida, ni probabilidades de que se conozca en un futuro previsible, que pueda extraer este oro tan poco concentrado de manera rentable. Extraer oro por valor de un dólar, costaría mil dólares o más, como Fritz Haber descubrió después de la primera guerra mundial. Así que dejemos al oro donde está y busquemos modos más sensatos de resolver los problemas monetarios del mundo y de las naciones. ¿Por qué es oscuro el cielo? Quizás el astrofísico Paul S. Wesson, de la Universidad de Waterloo, en Ontario, haya resuelto un problema que ha estado incomodando a los astrónomos durante cerca de 200 años. Allá por 1826, un astrónomo alemán, Heinrich W. Olbers, señaló lo siguiente. Si hubiese un número infinito de estrellas, en cualquier dirección que mirásemos, al final veríamos una estrella. La estrella podría ser demasiado tenue para ser vista por sí misma, pero al haber un número infinito de ellas, se vería una nube de luz. De hecho, todo el cielo estaría iluminado por esta nube de infinitas estrellas, de manera que brillarían con tanta luz y calor como la superficie del sol. La vida sería imposible. Y, sin embargo, por alguna razón, el cielo es negro. A esto se lo conoce como paradoja de Olbers. El método más sencillo de resolver la paradoja es suponer que no hay un infinito número de estrellas en el universo. Sino que hay tantas, que en los tiempos de Olbers se estimaron en unos cuantos cientos de millones, y después un espacio vacío. Sin embargo, esta opinión perdió fuerza con el tiempo. En los años 20 no sólo se sabía que nuestra propia galaxia contenía 300.000 millones de estrellas, miles de veces más de las que se había pensado en la época de Olbers, sino que, además, había cientos de miles de millones en otras galaxias, todas resplandecientes de estrellas. El número de estrellas seguía sin ser infinito, pero había tantas que los astrónomos se preguntaron cómo podíamos ver el cielo negro a través de ellas. A principios del siglo XX, se descubrió que muchas galaxias estaban rellenas de nubes de polvo y que el universo, por lo general, contenía estas capas de polvo por todas partes. Este polvo absorbe la luz con gran eficacia y la gente empezó a pensar que esta era la respuesta al cielo negro. Había una gran cantidad de luz estelar, pero era absorbida por el polvo. Una pequeña reflexión demostró que esto no podía ser así. Si el polvo detuviese la luz, el propio polvo se calentaría en el proceso hasta que llegara a brillar. En vez de contar con estrellas encendidas esparcidas en el cielo, habría estrellas y polvo, todo brillante, y seguiríamos enfrentados a la paradoja de Olbers. Pero entonces, en la década de los 20 surgió algo más. El universo se estaba expandiendo. Las galaxias remotas se estaban alejando de la Tierra y su distancia era cada vez mayor. Ello produce un efecto sobre la luz que emiten. A medida que se alejan, la luz que emiten se desplaza hacia la luz roja, de baja energía. Esto significaba que un gran porcentaje de la luz emitida por las estrellas podría desplazarse tanto que la energía que contienen disminuyera ostensiblemente y no fueran capaces de iluminar el cielo. Eso es, el cielo era negro porque el universo estaba en expansión. Era una sugerencia tan atractiva que la utilicé como un modo de resolver la paradoja de Olbers en mis libros de astronomía. Pero seguía siendo un error. Wilson realizó una gran cantidad de cálculos sobre cuánta luz se perdía como resultado de la expansión del universo y descubrió que no se perdía la suficiente como para justificar la paradoja de Olbers. Aunque el universo se expandía, debería seguir iluminando el cielo y haciendo la vida imposible. Durante un tiempo, pareció que no había explicación posible, pero surgió una. Las galaxias no han existido siempre ni existirán siempre. Hay un período en el que nacen y empiezan a brillar y un período en el que mueren y pierden su resplandor. En otras palabras, puede que en el universo haya un número casi infinito de estrellas, pero no emiten luz durante un tiempo infinito y la luz que han emitido todavía no ha tenido tiempo de llenar el universo. Los cálculos de Wesson muestran que debe ser así y que esta es la explicación de la paradoja de Olbers. El cielo es negro solo porque no ha habido tiempo para que se ilumine totalmente. Estamos vivos porque estamos en los comienzos del universo. ¿Qué significa esto para el futuro? A medida que el tiempo pase, se iluminará el universo de manera gradual hasta que, dentro de billones de años, alcance el estado en el que la vida sea imposible en él. O de otro modo, la luz producida por las estrellas se desvanecerá poco a poco a medida que mueran las estrellas, y a medida que se formen otras nuevas se mantendrá la cantidad de luz estable? O, ¿es posible que, como las nuevas estrellas se forman con menos frecuencia que las que mueren, se desvanecerá la luz del universo gradualmente hasta que haya tanta oscuridad y tan poca luz y calor que la vida sea imposible de todas maneras? O, ¿sufrirá todavía el universo otros cambios? Este tipo de preguntas revoluciona a los astrónomos. Luz estelar y polvo por primera vez en la historia, los seres humanos son capaces de estudiar la luz pura de las estrellas. Esto puede parecer una afirmación extraña para cualquiera que alguna vez haya mirado hacia el cielo en una noche tranquila, despejada y oscura, pero es verdad. El problema para ver las estrellas es que nos encontramos muy próximos a una estrella concreta, el Sol, cuya luz es mucho mayor que cualquier otra cosa que podamos ver e inunda todo lo que le rodea. Por supuesto, gran parte del tiempo, la rotación de la Tierra nos envuelve en su propia sombra. El Sol se pone, la noche cae y las estrellas surgen. Esto, sin embargo, no es suficiente. Es posible que la luna en el cielo refleje la luz solar, hasta tal punto que su luz sea mucho más fuerte que todo lo que ocupa el cielo nocturno. Además de la luna, hay planetas brillantes Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno que también reflejan la luz solar y, todos juntos, son más brillantes que todas las estrellas. Además, Urano, Neptuno y Plutón, aunque muy poco brillantes o incluso invisibles a simple vista, también aportan luz solar. Y, sin embargo, hay veces en que la luna no es visible en el cielo durante la noche, esto ocurre gran parte del tiempo, y en ocasiones los planetas se encuentran de cara a la Tierra cuando es de día. Esto no sucede muy a menudo, pero es posible, en ocasiones excepcionales, ver el cielo nocturno despejado de luna y de planetas. ¿Se puede ver entonces la luz pura de las estrellas? Por desgracia, no. Hay decenas de miles de asteroides girando alrededor del Sol, un número incluso mayor de meteoroides y también un número incierto de cometas. Todos ellos reflejan la luz del Sol y esto atenúa la luz de las estrellas, por lo demás pura, que veríamos. De hecho, hay otras fuentes menores de luz que interfieren. El sistema solar está formado por cuerpos celestes, grandes y pequeños, y algunos de los cuerpos son realmente pequeños. En realidad, no son más que partículas de polvo. Hablando claro, el sistema solar es un lugar polvoriento. ¿De dónde viene este polvo? Probablemente procede de cometas que se desintegran lentamente y de cuerpos mayores que de vez en cuando chocan y se rompen en pedazos cada vez más pequeños. Algunos calculan que hay 10 billones de toneladas de polvo en el sistema solar. Los cuerpos mayores lo recogen continuamente, pero sigue formándose a una velocidad de unas 10 toneladas por segundo, de manera que la cantidad total permanece estacionaria. ¿Cómo altera esto la luz de las estrellas? Pues bien, el polvo refleja la luz solar y produce una luz difusa constante incluso en las noches más oscuras. La luz es más brillante en el plano en que se mueven los planetas a través de las constelaciones del Zodíaco. Por tanto, a esta luz se le llama luz zodiacal. Cuando un telescopio apunta hacia el cielo nocturno, incluso si están ausentes la Luna y todos los planetas y no se quiere tener en cuenta la luz de asteroides y cometas, cerca del 40% de toda la luz que llega a las placas fotográficas es zodiacal. ¿Qué se puede hacer? Por ahora nada. Sin embargo, allá por 1972 y 1973 se enviaron a Júpiter dos sondas, Pioneer X y Pioneer XI. Cumplieron con su obligación al pasar volando por la órbita de Júpiter y ahora se encuentran bastante más allá de las órbitas de los planetas y todavía siguen enviando mensajes por radio. La polvareda del sistema solar disminuye a medida que nos alejamos del Sol, y las dos ondas Pioneer se sitúan actualmente tan alejadas de él que la luz zodiacal es insignificante. Con el Sol, los planetas y el polvo situados en sentido contrario actualmente miran hacia las estrellas y detectan sólo las estrellas y otros objetos fuera del sistema solar y nada más, a excepción del parpaleo luminoso, insignificante y ocasional de algún cometa remoto perteneciente al sistema solar. Gary Toyer, del Centro de Vuelos Espaciales Godard de la NASA, en Green Bay, Maryland, analizó los mensajes enviados por las sondas y descubrió que el 82% de la luz que vemos, cuando miramos hacia el universo estrellado, en realidad es producido por las estrellas de nuestra propia galaxia casi toda procedente de estrellas que son demasiado tenues para ser observadas a simple vista. Puesto que todas las estrellas parecen estar sumergidas en el polvo, millones de estrellas reflejan su luz en millones de luces zodiacales. Casi todo el resto de la luz que se ve, por tanto, no procede directamente de las estrellas sino que es luz estelar que rebota en el polvo. Una pequeña parte de la luz, alrededor de un 0,6% del total, procede de fuentes exteriores a nuestra galaxia, de la enorme cantidad de galaxias mucho más alejadas. A primera vista, la información no parece decirnos mucho, pero combinada con otras medidas ha servido para situar al Sol en nuestra galaxia con mayor precisión. Hay un plano imaginario que corta a nuestra galaxia lenticular en dos, y el sistema solar, según parece, se sitúa unos 40 años luz por encima del plano. La curvatura de la luz un equipo de astrónomos del Observatorio Nacional de Radioastronomía, bajo la dirección de Glenn Langston, localizó un pequeño anillo de radioondas en el cielo. Era el segundo de este tipo de anillos descubierto y uno de los fenómenos menos frecuentes que podemos esperar encontrar en el cielo. Se conoce como una lente gravitatoria. Los primeros indicios de que algo así podía existir surgieron en 1916, cuando Albert Einstein concibió su teoría general de la relatividad. Según dicha teoría, los rayos de luz se curvan cuando pasan cerca de un objeto con mucha masa, igual que cuando inciden en un cristal en ángulo oblicuo. La diferencia está en que, mientras la luz sufre una gran desviación al atravesar el cristal, refracción, la atracción gravitatoria desvía la luz sólo ligerísimamente. Aún así, en 1919, durante un eclipse total se determinó que las estrellas cercanas al Sol eclipsado, y, por tanto, visibles, cosa que no sucedería normalmente si el Sol no lo estuviera, parecían estar levemente fuera de su posición debido a dicha desviación. Pero esto es imposible. La luz es desviada tan mínimamente que su foco tendría que situarse a una distancia de muchos años luz. Esto significa que el objeto de gran masa que enfoca la luz debe estar a muchos años luz de nosotros y que la fuente de luz debe encontrarse todavía mucho más lejos. Se suponía que los objetos tan lejanos no se podían detectar en absoluto, así que los astrónomos pensaron que, aunque las lentes gravitatorias eran un concepto teórico muy interesante, no era algo que se pudiera observar. Pero en 1963 se observaron los quasars. Son objetos muy remotos y brillantes. Se sitúan a miles de millones de años luz y se pueden observar gracias a la gran cantidad de luz que emiten y sobre todo a sus radioondas. Estas ondas contienen todas las propiedades de las ondas luminosas y también pueden ser desviadas. Supongamos que entre un quasar remoto y la tierra hay un objeto con mucha masa que puede desviar las ondas de radio del quasar y concentrarlas en las inmediaciones de la tierra. Veríamos al quasar, no como la clásica pequeña mancha de radiación sino como un anillo centrado alrededor del objeto de gran masa que está actuando como foco. Por supuesto, puede que este objeto no se sitúe exactamente entre la tierra y el quasar. Las ondas de radio pueden progresar rozando la mayoría a un lado y casi ninguna al otro. En vez de un anillo de radioondas veríamos un quasar distorsionado, posiblemente un quasar doble en un lado y otro menor en el otro. El 9 de marzo de 1979 se descubrió un quasar doble, con ambos componentes muy próximos el uno del otro. Además, sus espectros eran tan idénticos que lo normal era suponer que se estaba viendo un quasar distorsionado por un efecto de enfoque. Así fue, que al estudiarlo más detenidamente resultó que había un cúmulo gigante de galaxias en frente del quasar, un cúmulo tan lejano que apenas se podía ver. Después de esto se detectaron 7 casos más de galaxias distorsionadas, pero hasta 1987 no se encontró un quasar con un cúmulo galáctico exactamente delante de él, de manera que formara un anillo de radioondas. Era la lente gravitatoria perfecta o, como a veces se le conoce, un anillo de Einstein. Ahora se ha descubierto un segundo anillo de Einstein, y los astrónomos han sido capaces de definir la distancia a la que se sitúa el quasar que origina la radiación. Calculan que está a 2.800 millones de años luz. Además, han detectado el objeto que está actuando como foco. Es una gran galaxia que se sitúa exactamente entre el quasar y la Tierra y que tiene una masa equivalente a 300.000 millones de veces la de nuestro Sol. En otras palabras, es una galaxia tan grande o quizás algo mayor que la nuestra, la Vía Láctea. Esto plantea la cuestión de masa perdida. Es uno de los dos grandes interrogantes que preocupan en la actualidad a los astrónomos. El otro es el mecanismo por el que las galaxias se formaron en primer lugar. Hay razones para pensar que no toda la masa del universo aparece en forma de objetos visibles. Si sumamos las masas de las estrellas de todas las galaxias, parece no haber masa suficiente para justificar los efectos gravitatorios. Algunos astrónomos piensan que la masa perdida puede ser 100 veces mayor que la que podemos ver, pero nadie sabe cuál podría ser la naturaleza de la masa invisible. Otros astrónomos sostienen con firmeza que la masa perdida en realidad no existe, y la discusión es fuerte y violenta. A propósito del nuevo anillo de Einstein, la masa de la galaxia que interviene parece ser entre 8 y 16 veces la masa de las estrellas que vemos en ella. No es una prueba real, pero es un golpe a favor de la masa perdida. Un giro minúsculo de la luz uno de los mayores enigmas de la astronomía es el misterio de la masa perdida y en 1990, algunos astrónomos informaron de que en cierto modo se podía hacer visible a la masa. La masa perdida corresponde a objetos del universo que no se pueden ver ni detectar de otra manera, pero los astrónomos aseguran que existe. No saben lo que es o lo que podría ser, pero, sin embargo, están seguros de que está ahí. ¿Cómo? Pues bien, los astrónomos han estudiado un gran número de galaxias. También han estudiado las estrellas y otros objetos brillantes que han observado en su interior. A partir de sus observaciones pueden calcular la masa, o sea, la cantidad total de materia, de la galaxia. Y afirman que el 90% de su masa se concentra en una pequeña región del centro de la galaxia. Basándose en esto, pueden apreciar asimismo el movimiento rotatorio de la galaxia. Las estrellas próximas al centro deberían moverse deprisa. Las que están más lejos, más despacio, este es el modo en que se mueven nuestros planetas en el sistema solar. El único problema es que una galaxia tras otra se niega a moverse a esta manera. Las estrellas lejanas se mueven a la misma velocidad que las más cercanas. La única manera de explicar esto es asumir que hay masa adicional en los alrededores de la galaxia, masa que no podemos detectar. ¿Se trata de nubes formadas por cuerpos pequeños, demasiado pequeños para brillar pero con una masa que cada uno añade? ¿Pueden ser cantidades ingentes de partículas subatómicas con masa que nunca hemos detectado y de las que por el momento no sabemos nada? No lo sabemos, pero hay una causa. No es solo una cuestión de galaxias que giran. Las galaxias se organizan en cúmulos de todos los tamaños. Algunos contienen docenas de ellas, como el nuestro, mientras que otros contienen cientos o incluso miles de galaxias. Cuando los astrónomos observan los cúmulos, pueden medir la masa de cada una de las galaxias y, por tanto, la fuerza de la atracción gravitatoria que ejercen unas sobre otras. También pueden calcular la velocidad a la que cada galaxia se mueve dentro del cúmulo. Sin embargo, en todos los casos, la cantidad de gravitación que ejercen las galaxias sobre las demás no parece ser suficiente para evitar que las galaxias se muevan cada una por su cuenta, teniendo en cuenta la velocidad a la que se están desplazando. La única manera en que pueden permanecer juntas es suponer que hay más masa y, por lo tanto, más atracción gravitatoria de la que se puede deducir de la materia que vemos. Cuanto mayor es el cúmulo, más masa extra tiene que contener. Algunos astrónomos piensan que la masa perdida puede ascender al 90% de toda la masa del universo y es muy frustrante que no podamos detectarla ni caracterizarla. ¿Hay algo que pueda componer la masa para darnos alguna pista de su localización? Esto ya supondría algo. En teoría lo hay. Ya en 1916, Albert Einstein, utilizando su teoría general de la relatividad, predijo que los rayos de luz se desviarían al pasar cerca de objetos con mucha masa que los sometían a un campo gravitatorio. La desviación dependería de la masa y de su proximidad a la luz, y Einstein calculó exactamente cómo ocurriría todo. Su predicción se verificó en 1919 y muchísimas otras veces más desde entonces, de muchas maneras diferentes. Todos los astrónomos están convencidos de que la luz se desvía de manera apreciable cuando pasa cerca de un cuerpo con mucha masa. Supongamos que estamos estudiando una galaxia muy remota, que se sitúe lo más lejos posible que podamos detectar. Su luz viaja hacia nosotros por un espacio de millones de años luz y, al hacerlo, puede atravesar un cúmulo denso de galaxias. El campo gravitatorio de este cúmulo puede provocar un giro minúsculo en este rayo de luz difuso de la galaxia remota. Los astrónomos de los laboratorios Satite Bay de Murray, Nueva Jersey, y del Observatorio Nacional de Astronomía Óptica de Tucson, Arizona, dirigidos por J. Anthony Tyson, anunciaron el 18 de enero de 1990 que habían logrado exactamente eso, utilizando unos dispositivos de carga acoplada nuevos y muy avanzados, junto con programas informáticos especialmente diseñados, con los que se analizaron los resultados. A partir del giro minúsculo de la luz se puede deducir, según ellos, donde se localiza exactamente la masa perdida dentro de la galaxia. Es probable que por medio de esta técnica se pueda por fin cartografiar el universo, por decirlo así, y determinar la distribución de la masa perdida, más densa en unos puntos y menos en otros. Esto puede proporcionarnos pistas sobre la naturaleza de dicha masa, lo que, a su vez, podría explicar gran cantidad de cosas sobre el universo que por el momento desconocemos. Sin embargo, no podemos lanzarnos con demasiado ímpetu. La nueva técnica se sitúa en el límite de lo posible y deberá ser comprobada por otros. De hecho, algunos astrónomos ya han expresado sus dudas de que se pueda confiar plenamente en la nueva técnica. No obstante es tal la frustración científica sobre el misterio de la masa perdida que es seguro que incluso el mínimo avance hacia una posible solución producirá una gran excitación. Mapas de las estrellas Los mapas de estrellas registran una historia muy larga. El primer mapa significativo lo elaboró un astrónomo de la antigua Grecia, Hiparco, hacia el año 130 AC. Había descubierto una nueva estrella en el cielo, lo que en la actualidad llamamos una nova, y quería estar seguro de que más adelante ese fenómeno se podría reconocer sin problemas. Para hacerlo, elaboró una lista de las 850 estrellas más brillantes y les adjudicó su posición dividiendo el cielo en líneas de longitud y latitud. Cualquier estrella brillante que no contuviera la lista sería reconocida de inmediato como una nueva estrella. Hacia el año 150 DC, otro astrónomo, Ptolomeo, incorporó los datos de Hiparco a su propio tratado sobre el tema y añadió 170 estrellas más. El mapa de Ptolomeo se utilizó durante 14 siglos. En la década de 1580, no obstante, el astrónomo danés Ticho Brahe elaboró el primer mapa de estrellas moderno. Utilizó instrumentos diseñados por él mismo para consignar posiciones más exactas que las logradas en la antigüedad. Su mapa incluía 788 estrellas localizadas con toda precisión. Un siglo después, en 1661, un astrónomo alemán con vista del INCE, Johannes Ebelius, trazó un mapa que contenía 1564 estrellas, más exacto todavía que el de Ticho. Pero Ticho había realizado su trabajo antes de que se inventara el telescopio y Ebelius se había negado a utilizarlo. Después de la época de Ebelius, las estrellas sólo se cartografiaron utilizando un telescopio. Esto permitió distinguirlas con más precisión de lo que se podía hacer a simple vista. Con el telescopio también se pudo ver y localizar estrellas demasiado tenues para ser distinguida sin ayuda. El primer mapa telescópico de estrellas significativas fue realizado por un astrónomo inglés, John Flamsted. El mapa se publicó en 1725, seis años después de la muerte de Flamsted, y contenía 3.000 estrellas. Entre 1859 y 1862, utilizando telescopios más precisos y dedicándose por completo a esta tarea, el astrónomo alemán Friedrich. Argelander trazó un mapa gigantesco de las estrellas, catalogando no menos de 457.848 en cuatro grandes volúmenes, en una lista que relacionaba la latitud y longitud de cada una. Nadie en su época habría pensado posible un mapa de estrellas más amplio y preciso, pero Argelander había trabajado sin las ventajas de la fotografía, que todavía no se había desarrollado hasta el extremo de registrar la luz estelar. Una vez que se pudo fotografiar el cielo por la noche mediante telescopios enormes, no era necesario calcular la posición de cada estrella mientras se observaba. Bastaba con hacer una foto y después registrar las posiciones de las distintas estrellas con tranquilidad. En la primera década de este siglo, se podía disponer de mapas de estrellas que incluían millones de ellas. Un mapa de 1989, preparado por el Instituto de Ciencia Telescópica y Espacial, cataloga la posición y el brillo de 18.829.291 objetos. De ellos, alrededor de 15 millones son estrellas de nuestra propia galaxia. Los 3 o 4 millones restantes se sitúan en otras galaxias fuera de la nuestra. Los seres humanos con buena visión sólo pueden observar unas 6.000 estrellas a simple vista. Alcanzan hasta la sexta magnitud de brillo, cuanto más alta es la magnitud, más oscura es la estrella. El mapa de 1989 contiene todas las estrellas y otros objetos hasta la magnitud 15, pero nuestros telescopios pueden distinguir objetos hasta de la magnitud 21, así que el nuevo mapa de estrellas en ningún caso incluye todos los objetos visibles. Los mapas futuros de estrellas a partir de nuevos descubrimientos probablemente seguirán registrando inexactitudes, ya que todas las estrellas están en movimiento. Se lanzan a lo largo de trayectorias enormes que las llevan alrededor del centro de la galaxia, unas en órbitas casi circulares y otras en órbitas alargadas y elípticas. Nuestro Sol, por supuesto, también se está moviendo. El resultado claro de todo esto es que las estrellas que vemos se mueven en el cielo, en todas direcciones, como un enjambre de abejas. Los movimientos son muy lentos, pero representan cambios en las posiciones que, aunque mínimos, exigirán nuevas observaciones. Actualmente los astrónomos están calculando el movimiento aparente de todas las estrellas de manera que se pueda incorporar esta información a los futuros mapas de estrellas. Los descubridores de planetas dos astrónomos de la Universidad de Princeton, Shu DeMao y Bodan Palacinski, desarrollaron un método nuevo para hallar posibles planetas que giran alrededor de estrellas remotas. Antes de esto, el método era sencillo, siempre que el objeto que daba vueltas alrededor de la estrella fuera grande. Por ejemplo, la estrella Sirio tiene, girando a su alrededor, una enana blanca que posee tanta masa como nuestro Sol y alrededor de dos quintas parte de la masa de Sirio. El resultado es que la enana blanca, Sirio B, sostiene una atracción gravitatoria bastante grande. Sirio debería de desplazarse en línea recta, pero Sirio B la atrae desviándola de esta trayectoria y la obliga a describir un movimiento ondulatorio. En consecuencia, Sirio B se descubrió mucho antes de que fuera avistada. Lo mismo sucede con Proción B, una enana blanca que gira alrededor de Proción. Pero ahora supongamos que el objeto que gira alrededor de la estrella es de naturaleza planetaria, digamos un objeto del tamaño de Júpiter. La masa de un objeto así supondría una milésima parte de la del Sol y su atracción gravitatoria sobre la estrella sería insignificante. No obstante, habría algo que podría verse. Si elegimos una estrella relativamente cercana a nosotros, podríamos quizá detectar un movimiento ondulatorio que de otra manera no podríamos ver. Esto sería cierto sobre todo si la estrella fuera relativamente pequeña y el planeta que gira a su alrededor relativamente grande. Debido a esto, la estrella de Barnard, a sólo 5,9 años luz de nosotros, dejaba una huella ondulatoria muy borrosa cuando se movía y los astrónomos calcularon que un planeta del tamaño de Júpiter giraba a su alrededor. Se estudiaron otras estrellas del mismo tipo y se encontró que alrededor de media docena tenían planetas girando a su alrededor. Surgía sólo una peda, los movimientos ondulatorios eran tan pequeños que había muchas probabilidades de que escaparan a la visión del telescopio, y así ocurría. Se decidió que había estrellas que no tenían planetas girando a su alrededor. ¿Hay algún modo de saber si hay planetas girando alrededor de estrellas remotas que no implique movimientos ondulatorios? Mao y Pagzinski afirman que, en ocasiones, un planeta grande podría situarse entre la estrella alrededor de la que gira y la Tierra. En consecuencia, la gravedad combinada de la estrella y el planeta distorsionaría la luz de la estrella remota de un modo característico. A esto se conoce como efecto de microlente. Hasta el momento se han descubierto dos microlentes, pero relacionados con objetos de galaxias remotas. Lo que estamos buscando son microlentes en nuestra propia galaxia que nos puedan decir algo sobre estrellas próximas a nosotros. Una de estas microlentes se produciría también si un planeta se situase no sólo delante de su estrella, sino también delante de una estrella más remota. Los astrónomos piensan que estos efectos de microlente se originarían unas pocas veces al año por cada millón de estrellas remotas. El resultado sería una variación rápida de la naturaleza de la luz de la estrella, entre dos horas y media y diez horas. Para que esto suceda, el planeta tiene que pasar casi directamente por delante de la estrella remota y esto debe de suceder entre el 5 y el 10% de los casos de formación de microlentes. Esto quiere decir que los astrónomos tienen que prestar muchísima atención durante todo el año para detectar un solo episodio de microlente. En apariencia, un efecto de microlente sería más eficaz si el planeta se colocara delante de una estrella doble. No es difícil, puesto que la mayoría de las estrellas son dobles. Los astrónomos calculan que hasta un 10% de todos los episodios de microlentes mostrarán que el objeto planetario se ha colocado delante de una estrella doble, prolongándose las pequeñas variaciones entre 0,4 y 1,7 días. Además, a partir del efecto de microlente, sería posible calcular el tamaño del objeto que se interpone entre la Tierra y la estrella. Mao y Parzinski son libres de admitir que la tarea es ardua. Sin embargo, aparentemente no hay más métodos para detectar planetas remotos. Es importante que se lleve a cabo esa detección o no, puesto que informaría de que la galaxia esté llena de planetas o no. Si lo está, podría estar también llena de vida, lo que sin duda es de gran importancia. Además, puede ofrecer una idea del tamaño de los planetas. Si los planetas que descubrimos son del tamaño de Júpiter, sería bastante deprimente. Queremos planetas similares a la Tierra, aunque incluso por el método de Mao y Parzinski no es muy probable que seamos capaces de encontrar planetas pequeños. Y de todas maneras, si las cosas van bien, habremos logrado localizar planetas que giran alrededor de otros soles y lo habremos hecho por primera vez. Esto también significa algo que celebrar, puesto que, hasta ahora, tenemos un universo completamente vacío por lo que a planetas respecta. Solo conocemos nuestros planetas, los que rodean a nuestro sol y debemos estar dispuestos a sentirnos solos en tales circunstancias. Los cambios de la estrella polar La estrella polar es famosa por su constancia. Se encuentra en el cielo, muy cerca del punto que está sobre el polo norte de la Tierra y las estrellas giran alrededor de este punto cuando la Tierra rota. La estrella polar, situada casi en el eje de esa rotación, permanece prácticamente en la misma posición en el cielo durante todas las noches del año. Esta constancia la convirtió en algo muy útil en la antigüedad para guiar a los barcos por la noche, ya que la estrella polar siempre marcaba el norte, a la manera de una brújula astronómica. Pero en 1989, Nadine Dinshaw, una joven astrónoma de la Universidad de la Columbia Británica, demostró que la estrella polar está cambiando en un aspecto muy importante. No, no es que la estrella polar esté desplazándose de su posición. Es una cuestión de brillo. La mayoría de las estrellas brillan de manera uniforme, pero algunas de ellas presentan modificaciones en la potencia de su luz, son estrellas variables. Hace unos 100 años se descubrió que la estrella polar era una estrella variable. Sus cambios no se apreciaban a simple vista, pero medidas astronómicas muy precisas demostraron que unas veces era un 10% más brillante que otras. Basándose en la manera regular en que la luz de la estrella polar brilla y se oscurece, los astrónomos pudieron afirmar que se trataba de un tipo particular de estrella variable llamada cefeida. Las cefeidas reciben este nombre porque la primera estrella de este tipo se descubrió por primera vez en la constelación de Cefeo. La razón por la que la variación de emisión de luz de las cefeidas es regular es que emite impulsos regulares. Aumenta, después disminuye, después vuelve a crecer y así sucesivamente. Resultó que todas las cefeidas de un brillo determinado emitían impulsos del mismo periodo, un descubrimiento hecho en 1912 por la astrónoma americana Henrietta Swan Leavitt. Era un descubrimiento especialmente útil. Quería decir que, simplemente midiendo el tiempo que tardaba una cefeida determinada en pasar de brillante a tenue y de nuevo a brillante, se podía determinar su brillo real. Si se compara este a su brillo aparente, como la vemos en el cielo, podemos deducir la distancia a la que está. Midiendo la distancia a varias cefeidas de nuestra galaxia, los astrónomos podían conseguir una idea fiel de su tamaño por primera vez y demostrar que estaba a 100.000 años luz. Se pueden observar cefeidas especialmente brillantes incluso en otras galaxias que no están demasiado lejos de la Tierra y se puede medir su distancia. Por ejemplo, se descubrió que la galaxia de Andrómeda, la gran galaxia más cercana a la Tierra, estaba a 2,3 millones de años luz, midiendo los períodos de sus cefeidas. También se determinó la distancia a otras galaxias relativamente cercanas y estas distancias sirvieron como base para cálculos posteriores de la distancia a los objetos más lejados que se pueden observar y de la edad probable del universo. Naturalmente, a los astrónomos les interesaba saber qué era lo que hacía variar los pulsos de las cefeidas. Las estrellas brillan de manera uniforme durante mucho tiempo a costa de la fusión del hidrógeno que se produce en su núcleo. Con el tiempo, no obstante, cuando se ha fusionado hidrógeno suficiente, el núcleo se calienta tanto que la estrella se ve obligada a expandirse. Las capas externas se enfrían y se enrojecen a medida que se expanden. La estrella pasa a ser entonces una gigante roja. Algunas estrellas pasan por un estado intermedio. Antes de expandirse definitivamente a gigante roja, atraviesan un período de impulsos, una especie de duda en la que se expanden un tanto, después se encogen, vuelven a expandirse y a encogerse y así sucesivamente. En esta etapa son cefeidas. Al final, mientras el hidrógeno del núcleo se sigue consumiendo, los impulsos pierden fuerza porque la estrella se vuelve más decidida, por decirlo así, en su expansión y avanza en su camino hacia gigante roja. Los astrónomos que analizaban la naturaleza de los impulsos pensaban que el período durante el cual una estrella permanece como cefeida era corto, lo cual significaba que si se observaban con cuidado suficientes cefeidas, antes o después, se captaría una al final de esta etapa de su existencia y se podría observar cómo se extinguían los impulsos. Si el esquema astronómico era correcto, estos deberían extinguirse con bastante rapidez, en unos 10 años. A principios de los 80, los astrónomos empezaron a notar que las variaciones de brillo de la estrella polar se estaban haciendo menos acusadas. Los instrumentos para registrar las medidas necesarias se perfeccionaron en Adine Dinshaw, después de un estudio a fondo de la estrella durante un período de más de 8 meses, durante el cual tomó 237 espectros en los que analizó la luz de la estrella, confirmó el hecho. A partir de los espectros se puede decir si la estrella está emitiendo impulsos, si su superficie primero se acerca y después se aleja de la Tierra. Resulta que la fuerza de los impulsos supone sólo una tercera parte de las variaciones que se descubrieron por primera vez y parece que se van debilitando de año en año. La estrella cesará pronto de emitir impulsos, después de haber estado haciéndolo de manera uniforme durante quizá 40.000 años, un tiempo muy corto para los astrónomos. Y después... ¿Se expandirá la estrella polar hasta transformarse en una gigante? ¿Se volverá rojiza y su luz más brillante? Es posible, pero conservará su posición y seguirá siendo la estrella polar. La estrella desapercibida puede que, hace casi mil años, una tribu de americanos nativos observará, en lo que ahora es Nuevo México, una estrella en el cielo que los astrónomos europeos pasaron por alto inexplicablemente. Es lo que piensan Ralph Robbins y Rossell Westmoreland de la Universidad de Texas, después de estudiar una vasija funeraria descubierta hace unos 50 años. La estrella en cuestión era una supernova, una estrella que explotó en forma de llamarada brillante en 1054, probablemente el día 4 de julio, a modo de celebración prematura del Día de la Independencia en Estados Unidos. Estalló con un brillo sin igual, en el cielo, en la constelación de Tauro, el toro, así que era perfectamente visible en toda Europa. Formaba parte del Zodíaco, esa zona del cielo que tanto interesa a los astrólogos, así que los observadores del espacio medievales debían de haber estado estudiando la zona. Tampoco era difícil de observar. Brillaba más que cualquier otro objeto en el cielo, sin tener en cuenta el sol y la luna. Era dos o tres veces más brillante que Bendus, la estrella gloriosa del atardecer. Era tan resplandeciente que se pudo ver a la luz diurna durante 23 días. Por la noche fue visible durante casi dos años antes de desvanecerse y desaparecer y en sus momentos de brillo máximo incluso proyectaba sombra. Y, sin embargo, nadie en Europa la vio. O al menos no ha sobrevivido hasta nuestros días referencia alguna europea de su observación, aunque un manuscrito italiano registra una anotación que podría referirse a ella. Pero si no existe una referencia exacta de su observación, ¿cómo sabemos que dicha estrella estuvo alguna vez en el cielo? Por un lado, la explosión colosal de esta estrella dejó tras de sí una nube de restos a lo que los astrónomos llaman la nebulosa de cáncer. Esta nube sigue expandiéndose y, de la velocidad de expansión, los astrónomos pueden hacer cálculos retrospectivos y afirmar que la explosión empezó en algún momento hacia 1054. Por otro lado, una de las razones por la que no hay referencias europeas sobre la estrella puede referirse a las condiciones de esa época, en que Europa estaba empezando a salir de la oscura Edad Media y la astronomía del continente se hallaba en decadencia. No se desarrollaba el estudio del cielo y no quedó constancia alguna. No obstante, Europa no era el único continente del mundo. En esa época, China se situaba a la cabeza de la tecnología mundial y, durante siglos, los astrónomos chinos habían registrado cuidadosamente la época de aparición de cualquier estrella nueva y la posición exacta del cielo en la que aparecía. Dejaron constancia de lo que llamaron una estrella huésped que había aparecido en un año que corresponde a nuestro 1054 en el lugar ocupado ahora por la nebulosa de cáncer. Y no fue la única supernova que registraron. Los anales astronómicos de China recogen unas 50 estrellas huésped durante los tiempos antiguos y medievales. Los astrónomos japoneses también informaron de la aparición de una estrella brillante en 1054. Sin embargo, la supernova de 1054 fue lo bastante espectacular como para haber sido registrada sólo por los astrónomos de naciones con tecnologías avanzadas. Personalidades aún primitivas para las pautas actuales tenían que darse cuenta de los fenómenos celestes que gobernaban los cambios de estaciones y habrían observado cualquier signo fuera de lo corriente. El estudio de los conocimientos astronómicos de los pueblos primitivos ha cobrado importancia recientemente. Recibe el nombre de Arqueoastronomía Astronomía Antigua. Esta ciencia registró muchos titulares en los periódicos en los años 60 en relación con Stonehenge, los círculos impresionantes de piedras gigantes, algunas de ellas tendidas, del sudoeste de Inglaterra. Las reconstrucciones del aspecto que debió de tener cuando todas las piedras estaban en su sitio han llevado a creer a algunos que la observación entre determinadas piedras marcaba la salida del sol del día del solsticio de verano. Algunos sostienen incluso que la disposición de las rocas podría haber servido como un observatorio de la edad de piedra capaz de pronosticar las épocas en que se podían esperar eclipses lunares. De la misma forma, se han encontrado lugares en los continentes americanos en los que la luz solar podía penetrar a través de una hendidura de forma tal que en la mañana del solsticio de verano, y sólo ese día, se iluminaba el interior de una forma determinada. Además, está la vasija funeraria que Robbins y Westmoreland han estado estudiando. En su centro aparece la figura de un conejo, que puede representar a la luna, ya que muchas tribus nativas americanas piensan que las marcas oscuras de la luna representan un conejo, igual que en la tradición occidental representan un hombre con un espino. Bajo el conejo hay un círculo oscuro con rayos emergiendo en todas direcciones, y parece que simboliza una estrella. Cuando la supernova de 1054 apareció por primera vez, la luna estaba en creciente cerca de ella en el cielo y, según Robbins y Westmoreland, eso es lo que representa la estrella próxima al conejo. Además, hay 23 rayos emergiendo de la estrella, lo que puede representar los 23 días que fue visible a la luz del día. Para terminar, los procedimientos de datación indican que la vasija fue realizada entre el año 1000 y el 1070 DC, lo que lo sitúa en la época correcta. Nada de esto es concluyente, pero es posible, ¿no es cierto? El color de Sirio la estrella más luminosa del cielo es Sirio, que brilla como un diamante candente. Una estrella como Sirio, por lo general, no cambia su color ni su brillo, así que es bastante sorprendente que en la antigüedad y en la edad media se la describiera con frecuencia como roja. ¿Cómo es posible que Sirio se vuelva roja? En realidad hay varias posibilidades. Después de todo, Sirio está formada por dos estrellas y una de ellas, Sirio B, es una enana blanca. Una enana blanca es una estrella corriente que se expande para formar una gigante roja. La gigante roja se colapsa después para formar una enana blanca. Por tanto, podemos suponer que Sirio B se expandió a gigante roja y que eso es lo que hizo que Sirio apareciera roja. Pero esto no se considera razonable. Sirio B está lo bastante alejada de Sirio como para que, cuando se vuelve roja, no afecte a la blancura de Sirio. Además, cuando una estrella se convierte en una gigante roja y después se colapsa, por lo general produce una nube de materia visible durante miles de años. No se observa una nube así, así que si Sirio B se expandió a una gigante roja y después colapsó a enana blanca, debió de ocurrir hace muchos miles de años. Una segunda posibilidad es que Sirio y Sirio B estén rodeadas por una nube de gas que oscurezca su aspecto y las haga aparecer rojas. Sin embargo, esta nube de gas también debería existir durante miles de años, y el hecho de que no exista en la actualidad cambia la situación. Todavía queda otra posibilidad. En los tiempos del antiguo Egipto se consideraba a Sirio una estrella especial cuya aparición en el cielo era de gran importancia. Los sacerdotes se dedicaban a observarla en cuanto aparecía en el horizonte. Cuando lo hacía, debía de verse a través de la niebla del horizonte y parecería roja. Y, por tanto, se consideraba una estrella roja. Por supuesto, el hecho de que los astrónomos medievales dijeran que Sirio era roja bien puede ser un error. Podrían estarse refiriendo a Arturo, una estrella casi tan brillante como Sirio, que es claramente rojiza. Los grandes astrónomos medievales fueron los chinos. Relatan los cambios de color en las estrellas, incluida Sirio, pero en este caso la razón es puramente astrológica. Los chinos pensaban que el universo era astrológico, que estaba gobernado por las estrellas y, por tanto, dieron la vuelta a las cosas. En vez de anotar los acontecimientos del mundo y decidir que estaban dirigidos por las estrellas, los chinos registraron cambios en los cielos y así decidieron que los acontecimientos de la Tierra estaban de acuerdo con ellos. No obstante, hay textos chinos que describen con claridad a Sirio como blanca y sin cambio de color. Esto no quiere decir que las estrellas nunca cambien de color. Hay estrellas que lo hacen. Hay estrellas que son gigantes rojas y que emiten impulsos, de manera que unas veces son mayores y más rojas que otras. La estrella más conocida de este tipo es Betelgeuse, en la constelación de Orión. Otra es Mira, en la constelación de Ceto. No obstante, los cambios en estos casos son pequeños y nunca pasan del blanco al rojo. También hay estrellas que no cambian el color pero sí el brillo. Hay una llamada Algol, en la constelación de Perseo, que se oscurece y vuelve a brillar según un patrón fijo. Parece que Algol es una estrella doble y una de las dos es mucho más oscura y más grande que la otra. Periódicamente, la estrella oscura se coloca delante de la otra y entonces el brillo de Algol disminuye. Después de un tiempo, la estrella oscura se desplaza y el brillo asoma. Es una variable de eclipse y hay varias estrellas de este tipo. También hay estrellas que se oscurecen y vuelven a brillar sin que estén implicados eclipses. Son estrellas primero mayores y más oscuras y después menores y más brillantes que simplemente emiten impulsos. Se las conoce como cefeidas variables. Son especialmente significativas porque se pueden utilizar para medir la distancia a las galaxias. Para terminar, hay estrellas que son realmente rojas. De hecho, la mayoría de las estrellas que hay en el cielo son rojas. Son estrellas pequeñas y con poco brillo. Son tan pequeñas que sólo pueden producir energía para que el brillo de su superficie sea de 2000 grados, comparado con el Sol que alcanza 5700 grados. Son enanas rojas, y alrededor de las tres cuartas partes de las estrellas son de este tipo. No hay ninguna probabilidad de que las enanas rojas puedan mantener vida. Para eso, se necesita una estrella del tipo del Sol, pero sólo un 10% de las estrellas de las galaxias son de este tipo. Sirio es mucho mayor y más brillante que el Sol, pero tampoco es capaz de mantener vida. Una estrella joven Colin Aspin, del Joint Astronomy Center de Hawaii, y sus colegas han descubierto una estrella que puede estar en proceso de formación y ser la estrella más joven que se haya detectado hasta ahora. Parece extraño pensar en las estrellas como en cuerpos con diferentes edades. Durante siglos, los hombres han estudiado el cielo nocturno y han visto estrellas de todo tipo, brillando noche tras noche y generación tras generación sin cambios aparentes. Parecería que hubieran sido creadas todas a la vez con su brillo específico, pero no es así. Con el tiempo, los astrónomos han llegado a admitir el hecho de que unas estrellas son grandes y otras pequeñas. Unas frías y otras calientes. Brillan porque tienen un suministro constante de hidrógeno, que poco a poco se transforma en helio por fusión. Se podría pensar que cuanto mayor sea la estrella y la reserva de hidrógeno más tiempo debería durar, pero ocurre justamente lo contrario. Nuestro Sol es una estrella de tamaño medio y su reserva de hidrógeno debería durar unos 10.000 millones de años. Más o menos la mitad ya ha transcurrido, puesto que el Sol tiene cerca de 5.000 millones de años, pero queda mucho tiempo. Una estrella que sea mucho mayor que el Sol contiene mucho más hidrógeno, pero, puesto que la temperatura de una estrella grande es muy alta, debe consumir hidrógeno en grandes cantidades para mantener el calor. El resultado es que cuanto mayor es la estrella y más hidrógeno tiene con más rapidez se consume el hidrógeno y la estrella no dura mucho. Una estrella grande y brillante podría durar sólo un par de miles de millones de años y la estrella más grande y más brillante que conocemos podría durar sólo mil millones de años aproximadamente. Esto significa que las estrellas grandes y brillantes que vemos en el cielo no siempre estuvieron allí, sino que empezaron a existir cuando el Sol y la Tierra ya tenían miles de millones de años. Si hay estrellas que se han formado hace sólo un millón de años, ¿por qué no puede haber estrellas que se estén formando en este mismo momento? La respuesta es que las hay, pero no resulta fácil verlas. Las estrellas se forman a partir de grandes volúmenes de polvo y gas. Ambos se condensan lentamente y se vuelven más pequeños y más densos. Con el tiempo, se vuelven tan densos en el núcleo que se inicia la fusión del hidrógeno. El centro se enciende y se convierte en una estrella. En el pasado nunca se ha observado porque la nube de polvo y gas lo oscurecía. Sin embargo, en la actualidad podemos estudiar el cielo con luz infrarroja y radioondas que pueden atravesar el polvo y el gas. El resultado es que en una nube de polvo y gas llamada NGC 13333, situada a 1.100 años luz de la Tierra, se han visto pequeños glóbulos de luz. Brillan sólo en el infrarrojo, así que todavía no constituyen verdaderas estrellas, sino protoestrellas. Los astrónomos calculan que las protoestrellas sólo tienen unos pocos miles de años y que pueden pasar 100.000 años antes de que se condensen hasta el punto en que se inicia la fusión del hidrógeno. De los pequeños destellos de luz de la nebulosa, 1 irás, 4 es el más frío y por tanto el más joven. Una vez que empieza la fusión del hidrógeno, la estrella emite un viento estelar que elimina el polvo y el gas de los alrededores. Entonces brilla resplandeciente y la observamos como una estrella. Siempre surgen problemas sobre lo grande que podría ser una estrella así. El tamaño de las estrellas depende de la nube de polvo y gas originaria. Una estrella así puede ser pequeña, oscura y fría, brillando con luz roja, lo que es una enana roja, y la mayoría de las estrellas del cielo son enanas rojas. Estas estrellas pierden su hidrógeno tan despacio que pueden durar hasta 100.000 millones de años. Después, por supuesto, existen las estrellas de tamaño medio como nuestro Sol, cuyo número es mucho menor que el de enanas rojas. Y hay estrellas grandes y gigantes que duran poco tiempo y que son muy escasas en comparación con las estrellas pequeñas en formación. Es posible, sin embargo, que haya nubes de polvo y gas tan pequeñas que nunca se condensen hasta el estado de estrella. El centro se vuelve lo bastante denso como para formar un cuerpo que se parezca a un planeta grande, pero no resulta lo bastante grande para iniciar la fusión nuclear y convertirse en una estrella. Tales subestrellas brillan en el infrarrojo y son muy difíciles de ver. Los astrónomos llaman a estos cuerpos enanas marrones porque no están lo bastante calientes como para brillar en el rojo del espectro y convertirse en enanas rojas. Puesto que las estrellas menores son más numerosas, es posible que haya más enanas marrones que estrellas ordinarias, y pueden añadir a la galaxia masa que no detectamos porque no somos capaces de distinguir ninguna enana marrón. Los astrónomos buscan con afán enanas marrones porque la masa añadida respondería a muchos problemas sobre nuestra galaxia, pero todavía no han tenido suerte. De vez en cuando se anuncia la detección de una enana marrón, pero por desgracia resulta ser una falsa alarma. Sin embargo, la búsqueda continúa y cuando descubrimos una estrella muy joven, por lo que a nosotros respecta, puede tratarse de una enana marrón. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.